Hola, hola mis amores, ¿cómo están ustedes? Espero que estén súper bien Yo soy Clarisa, para las que no me conocen y para los que no me conocen Y vamos a iniciar con este video Bueno mis amores, el video del día de hoy Les traigo un video enseñándoles lo que hago después de que termino de grabar O sea, mi skin care routine, cómo me retiro todo el maquillaje después que grabo Que me da mucha tristeza porque no se maquilla para nada No se maquilla simplemente para retirárselo después porque después que yo termino Me pongo a trabajar, entonces para qué trabajar con mi maquillaje, ¿no? Y bueno, antes de comenzar con este video Quiero que se suscriban a mi canal, denle un me gusta a este video Y compartidlo si gustan y dejadme saber en los comentarios Qué clase de video les gustaría ver después Vamos a comenzar Bueno mis amores, lo primero que hago es cambiarme la ropa Me pongo algo súper cómodo para estar con fin y comenzar con el skin care routine Bueno mis amores, los protagonistas del día de hoy son estos productos de Pixie Beauty Que ya me estuvieron enviando esta línea completa de la Milky Collection La colección de productos de skin care de leche y coco Estoy contenta porque estos productos son súper buenos Si les interesa se los voy a dejar en la caja de información Para que lo compren, se los súper recomiendo Tengo toda su colección, tengo la Rose Collection, la de limón, la de rosa Todas y todas me encantan Así que vamos a probar ahora la de coco y leche Lo primero que yo voy a hacer es retirar mis pestañas Porque esto es lo primero Adiós pestañas Lo primero que voy a estar utilizando son estos wipeys Que me lo mandó la compañía de Purely Son de Watermelon Son unos Pero este avión me tiene a mí hoy Es a Sara Le cogió conmigo con pasar por aquí Estos son unos desmaquillantes Unos wipeys desmaquillantes Son para todo tipo de piel Oily, whatever Y tienen un olor súper rico En combinación voy a estar utilizando este También es un removedor de maquillaje Contiene coco Contiene leche Y la verdad que estoy súper contenta Porque a mí todo lo que tiene coco me encanta Así que vamos a usar esto Esto me encanta porque tiene eso ahí push Así Y el producto sale Y también lo puedes reutilizar Cuando se acabe Le echas del que tengas en casa Y voilà Push Y tiene Oh, miren esto Y miren Con uno solo Me retiré el maquillaje completo O sea que estos son súper buenos Y mira como tengo una cara súper hidratada Ok, mis amores Ahora voy a estar utilizando Lo que es Este Hydrating Milky Cleanser Esto es Un jabón Para lavarte la cara De la misma línea de Pixi Y Huele un poquito a coco Déjame ver esto Que no me huele mucho Huele como suave Y me gusta Porque a mí no me gustan los jabones Que tienen un olor Tú sabes De espampanante So, me voy a lavar la cara con esto Y vengo de una vez Literalmente de una vez Y así de rápido Dije que yo iba a venir de una vez Ya me lavé la cara Me la voy a secar Ahora voy a utilizar Lo que es el tónico Este es el Milky Y vamos a utilizarlo Mmm Mis amores Ahora lo que voy a hacer Es utilizar este serum Que es igual Es un serum hidratante Para hidratar Como un aceitijo Y es Milky O sea Todo lo que estoy usando Tiene coco Leche Energy Todo Y esto es muy bueno Para la piel reseca Yo cuando me quedo de lado En la cara La tengo Como que me pica Porque necesito Algo para hidratar Así que Vamos a utilizar esto El día de hoy Último Mis amores Vamos a estar Utilizando Esta crema Hidratante También todo lo que hay aquí Es hidratante Y como ven Ahí dice Hydration Milk Lotion Y este es Un moisturizer De la piel O sea Del cuerpo Y de la cara Esto lo puedes utilizar En el cuerpo Y también Igual que la cara Así que vamos a utilizar Esta crema Huele De rico Me la voy a usar Esta crema Huele De rico Huele como Como I don't know Me la voy a usar En el cuerpo entero Cuando así Me la voy a usar Porque huele Súper rico Súper deli Último paso Es que voy a utilizar Este hidratante De los labios Que me mandaron De la compañía Ten Lesi Este Y se ve así Como rosadito Y huele Súper deli También Como yo tengo uñas La aplicación Para mi es diferente Pero usualmente No la hace así Y bueno mis amores Esto es todo Lo que yo hago Después que termino De grabar Después que Me maquillo Para quitarme Pero así es Todo lo que hago Y los productos De Pixi Me encantaron Lo único que no utilicé Fue la mascarilla Pero eso En otro video Se los enseño Así que bueno Espero que lo hayan disfrutado No se olviden A suscribirse Denle me gusta Al video Y nos vemos En un próximo Chao Chau 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 Chau